Me pasé no me entabla Me pasé no me entabla Y a mí me pasaba Y a ti no me entabla Y los leitos de mi cara Y a ti no me entabla Y a ti no me entabla ¡Vamos! ¡Viva! 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 La mejor oración, mejor alabanza Para mi Dios, mi mujer y mis hijos y toda mi casa Para mi Dios el mejor cubierto, el plato más limpio El mejor sitio de la mesa es para mi Cristo El agua más cristalina y el vaso más reluciente El mejor papel que tenga voy a ponerle ir ¡Viva! 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 Como diga el Señor esta noche de dormir en mi casa ¡Viva! 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 Sin dudarlo me acuesto en el suelo y me dejo mi cama Le diría después de cenar Señor si tú quisieras Hacer una oración por los enfermos que hay en la tierra Le diría, Señor, Padre mío, mira a los apartados Diles que una corona de vida les está esperando Y sabiendo que al día siguiente ya se marcharía Le pediría por todos mis hermanos que Dios les bendiga El agua más cristalina y el vaso más reluciente De todo el pastel que tenga voy a ponerle No viene a cenar cualquiera, viene el señor de señores y el rey de reyes El agua más cristalina y el vaso más reluciente De todo el pastel que tenga voy a ponerle No viene a cenar cualquiera, viene el señor de señores y el rey de reyes ¡Ole! 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 ¡Yo miro los otros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto! ¡Ya me has enganchado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Ya me has enganchado! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ya me ha gustado lo bueno! Te la escuché, ¿no? Y te dije, por Dios, grava mi la... Y me la han mandado. ¡Estamos en la tonta! ¡Pocaro un hombre formal como yo! ¡Vaya! ¡Te la he mandado con la materia! ¡Que Dios se bendiga! ¡A demás tú ya está el 26. ¡Dile que no me olvides! ¡Dile que no me olvides! ¡Dile que no me olvides! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando ves lo que te ha pintado Zafra! ¡Quando ves lo que te ha pintado Zafra! ¡Qué bonito la pelita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vicente! ¡Cántate la de... ¡Cántate la de... ¡Mucho que yo trae con ellos! ¡Cántate la de la profesión! ¡Están locos! ¡Vamos! 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 ¡Escucha la llamada de... ¡Vamos y haz de... ¡Ay! ¡Ya está así! Y al venir Sequilla está la gitanay y ya se le aprende... ¡Vámonos! ¡Y la abraza y dice... ¡Ay! ¡Se van los dos así! ¡Ay, por Dios! La borbolería se llama Triana y el último mojicano que queda así moverse un platillo... ¡Ese! Sin moverse de un ladrillo, ¿eh? Esa manera de... ¡Ay! ¡Ya está así! Y se queda así y se... ¡Pah! 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 ¡Y se recoge! ¡Pah! 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 Se va a decir un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!